...con el Ministerio de Gobierno, con el Gobernador, con la Corte de Justicia para trabajar sobre las instituciones estadísticas que se iniciaban y ir a buscar a aquellos sanjolinos o sanjolinas que por distintos motivos no habían volvido a negar, no tenían su documento de funcionamiento. Hoy día hemos convocado a sectores estratégicos que como tienen el trabajo en el territorio pueden detectar más rápidamente y poder ir a buscarlo como es el Ministerio de Salud, como es el Ministerio de Desarrollo Humano como es el Ministerio de Educación y de allí vamos a ir sumando a otros actores como me gusta decirme, en un círculo virtuoso como aquella persona que todavía no puede tener su don ahí cuanto pueda tener su destino. Perfecto, excelente. Muchísimas gracias Pablo. Terminado el reportaje Pablo, después de la conferencia de prensa y demás la pregunta, salimos un poco del tema del día de hoy ¿Qué pasa con la causa de los ceros kilómetros y demás que hubo una presentación conjunta de varios ofrentes? Sí, ya hemos terminado el recurso en la Corte nos habla la razón de la medida cautelar vamos a comenzar a discutir el fondo de la cuestión y entendemos que esto es un beneficio para 780 familias que adivinieron al recurso que presentáramos afortunadamente Tengo que salir de un lado y te meto en el campo político recién nos desrécord estamos hablando con Abayay con respecto al partido de fútbol y demás pero ¿ya hay de tu lado candidaturas para el lado del sur o no? Porque hay muchos que ya se están tirando bueno, hay temas personales de cada uno nosotros estamos trabajando por la entidad estamos trabajando por la gente estamos trabajando por el respeto la nueva generación de la derecha bueno, estamos trabajando en este criterio y como siempre lo hemos hecho y como lo vamos a seguir haciendo y hoy día es cuestión de paz social de que lo van a descuento y de seguir pensando en el San Juan de los mexicanos habitantes y que aportamos cada uno que granito de la regla porque cada uno desde la responsabilidad circunstancial que a partir de eso seguir siendo la provincia más linda que tiene la Argentina cuidarla entre todos y que sea una fortaleza de entendimiento continuo y familiar En este caso 2022 con respecto al día de hoy caso medio utópico que la gente todavía en ciertas zonas no tenga su identificación para hacer trámites específicos llámese estudiar, trabajar y demás y hoy día lo bueno es que se puede visibilizar había una gran política de identificación a través de los operativos detenidos y es raro, es un total y algo total no era como cuando nos llevamos niños que tardaba 8 meses para tener, bueno, todo así esto visibilizará que todavía un sector que no lo tiene ahí va una persona como yo diría que soy de Valeria la alegría es que tenía que poder mostrarle a todos su certificado para identificación nosotros algo normal lo tenemos vamos desde ahí donde tenemos para ahí se nos pierde y saquemos otros así la persona que nunca pudo aplicar su identidad es un día de autónomo para ellos es poder decirme a todos yo soy Jesús Versián yo soy Valeria Quinoz y acá está mi documento de la vida muchas gracias 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 gracias